Válido Es totalmente válido, la verdad Es totalmente válido Aunque ustedes no crean ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Funciona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí Debe funcionar, solamente que no ha llegado la indicada Listo Van a subir a YouTube ¿No? El clip Porque voy a aprovechar todos los días Directo a las 7 de la noche Por twitch.tv Slash elzane con doble E Porque un hijo de la verga Me robó el nombre Gracias